Avengers, Endgame, revelan inédita escena entre Iron Man y Pepper Pops. Imágenes inéditas entre Iron Man y Pepper Pops fueron reveladas semanas después de que se estrenó la última película de los Vengadores. Muchos fanáticos de Avengers, Endgame aún no superan los sacrificios que tuvieron que hacer los superhéroes de Marvel para salvar a mundo en la última película. Semanas después de su estreno, la participación de Iron Man continúa siendo la más comentada. Los espectadores vieron por última vez una épica batalla contra Thanos, algo que ocasionó que Tony Stark arriesgara su vida por sus amigos, el planeta y sobre todo por su esposa Pepper Pops y su hija. En ese sentido, ha surgido una nueva y conmovedora foto que nos recuerda el amor que se tenían los personajes de Robert Downey Jr. Y Gwyneth Paltrow. La integrante del departamento de arte de Marvel Studios, Liz Gergoz, publicó la imagen en Instagram y comentó como se le pidió vertir el traje de Rescue para que sea parte de una sesión de fotos promocional. En la imagen apreciamos a Gergoz posar con la armadura y abrazar a Iron Man. La joven explicó el contexto de la foto y lo que sintió al vestir el traje especial. Una vez, Marvel me pidió que usara el traje de Rescue para una sesión de fotos publicitaria. Siempre será un honor haber sido una de las cuatro mujeres que lo han usado y posado junto al talentoso Cristo Pérez Swift, mi verdadero hombre de hierro. Gracias por construir estos increíbles trajes con Legate FX y por esta increíble experiencia, expresó.